Muy buenas, muchos seguidores, y bienvenidos a la Zoma Eleven Ghost Sombra, capítulo 27 del episodio 9, ya casi, casi acabado. Y bueno, a vos me habéis pedido que salude, así que bueno, os saludo a todos los que me habéis pedido, que son Nero y Saun, Jorge Centeno, o algo así, o José Centeno, y uno que tiene una cara de creeper en su perfil. Esos son algunos, creo, a lo mejor hay más, pero bueno, ya aprovecho de saludaros a todos, y bueno, pues como me habéis pedido, pues no me cuesta absolutamente nada, vale. Vale, vea el dojo con Roma, estoy por aquí simplemente por estar básicamente. Así que en fin, hoy tendríamos que ver algo interesante respecto a Roma, pero no me acuerdo del qué. Bueno, a lo mejor su tiro, puede que sí, pero bueno, hace mucho, mucho que no lo digo, pero aquí siempre tengo un zumo al lado, ahora mismo tengo otro, pero cuando están así calladitos, pues me tomo un sorbito y demás, así que... Eh, no te motives, tampoco es para eso. Vale, pues aquí estás, Roma. ¿Qué pasa? Roma, vas sin hora de que te tomes un descanso de tu entrenamiento personal en el dojo y vuelvas con nosotros. De acuerdo, voy. Hombre, nos ha hecho caso. Roma ni si que ha vuelto a tu equipo. En serio. Eh, no me imaginaba que fuéramos a convencerte tan fácilmente. Ja, 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 es que ya estaba acabando. Además, se os ve mucho más alegre el SPAR-10. Por fin podemos divertirnos un poco todos juntos. ¡Vamos! ¿De acuerdo? Los chicos rebosan entusiasmo. Ojalá Yud pudiera ver esto. Ahora voy a estar ahí escondido en la pared. No, está tratando temas importantes. ¿Qué hace? Ahí en la esquina como... Eh, Yud, me gustaría hablar con ti... Has estado tomando notas de Arion y por lo que veo también de Ricardo, de Samguk, de todo el equipo. Oh, un momento. ¿Estás recabando información de todos los jugadores del Raimon? Así es, Celia. Aquí traigo una ración de fideos metomentodo al restaurante Rai Rai para el señor Sharp. Lol. Y viene aquí el mismo. ¿Hawkins? ¿Archer Hawkins? Pues sí, Celia. Yo no he pedido nada. Invita a la casa. Vas a necesitar la energía para llevar a tus chavales a la victoria en la tercera ronda. Además, creo que le debo al equipo del Raimon mucho más de lo que puedo ofrecer. Estos chicos parecen estar a la altura de la situación. Puede ser, pero todavía les veo infinidad de fallos y no sé cómo puedo conseguir que mejoren. Ahora tiene la solución seguro. Ya, escucha. Cuando jugábamos a nivel mundial y nos enfrentábamos a jugadores tan buenos, ¿no estábamos siempre nerviosos? Yo era consciente de que no ha aportado tanto como vosotros. Como me deslumbrabais con vuestro potencial, no era capaz de ver el mío. ¿Quieres decir que los estoy cegando? ¿Que no soy capaz de ver su potencial? Deja de mirar hacia adelante todo el tiempo. Echa la vista hacia atrás de vez en cuando. Como Gilman y Mark, que tanto me ayudaron. Pero creo que no hace falta que te diga todo esto. Jude Sharp se da cuenta de estas cosas el solito. Nadie conoce las diferencias entre la Royal Academy y el Raimon mejor que tú. Ve al estadio del Raimon. Vale chicos, ahora sí que voy a aprovechar a beber un poco. Y pues voy. Un momento. Que es que está muy rico. Ay, madre mía. Está riquísimo, ¿ves? De galleta. Es un disfrutas. Uy, ¿a dónde voy? Vale, por aquí. Me está encantando el apoyo que tiene esta serie, ¿verdad? Algunos vídeos con mil o dos mil visitas. Es una auténtica barbaridad, chicos. De verdad, muchas gracias. Es que Jalabarín de Azuma siempre me pone contento, pase lo que pase. Este punto ya que estaba cabreado por internet y demás. Pero en fin. Eso ya pasó. ¿Creéis que hoy también tocará ración de entrenamiento despiadado, chicas? Sí, supongo. Pero lo cierto es que últimamente los chicos se han espabilado bastante. Eso es verdad. Por una vez que Jalabarín tiene razón. A lo mejor es que le ponen todo, quién sabe. Si lo pensáis fríamente, estos entrenamientos son pan comido comparados con otras cosas por las que hemos pasado. Aunque el entrenador además no está aquí físicamente, sé que siempre estará con nosotros. Vamos a revivir el auténtico fútbol. Bien dicho, capitán. Vamos a superar este desafío y enseñarle al entrenador de qué pasta estamos hechos. Pues tú, ¿verdad, Lucien? Lucien. Esto sí. Uf, a lo mejor esto es a lo que el señor Hawking se refería cuando hablaba de plantarle cara al entrenador. Entonces solo nos queda el asunto de JP. ¡Arión! Viene aquí todo feliz. Ya estoy aquí. He echado mucho de menos jugar al fútbol contigo, Arión. Me alegra mucho que hayas vuelto a JP. Que hayas vuelto a JP. Que hayas vuelto, pequeñín. Siento mucho haberme escabullido del entrenamiento. A partir de ahora voy a seguir al ritmo del equipo, cueste lo que cueste. Me alegro de que pienses así. Si trabajamos juntos podemos conseguir lo que sea. Y el Kiribus es difícil, ¿eh? Vale, JP ha vuelto a tu equipo. Ya están todos. Perfecto. ¡Oh! Ahora que estéis todos aquí me gustaría daros un plan de entrenamiento personalizado a cada uno. Interesante. La verdad es que es muy buena analista, ¿eh? A ver, aquí hay muchos más ejercicios que antes y con más repeticiones todavía. Yo puedo con todo lo que me echen. Míralos. Mira, Arión. El Tofelid. ¿Quién es que corren? Sangwoo, que es el pelo este. ¡Oh! Wanli. ¿Qué te pasa, amigo? ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo odio correr? Just iba a beber. Hay que estar bebiendo otra vez. Estoy muy sediento. Y ya está. ¡Uf! Por fin he acabado con todo lo que ponía en la lista. ¡Uah! ¡Ugh! Y para terminar... Se cayó. ¡Venga, arriba! El dolor es tolerable. Quizá no sea el mejor del equipo, pero... Eso no me va a quitar la pasión por el fútbol. ¡Ese es el espíritu JP! Ahí va. ¡Oh! ¿Qué se me ha ido el 3D? Todo sea por el Raimon. He puesto... ¡Ah! 3D es muy bizarro. ¡Viva! Lo he conseguido. Por fin he acabado. Pues se pone así. ¿Se puede ver? No. Que va a ser fatal. Ser fatal en 3D. Vaya, parece que estos entrenamientos nos han hecho esforzarnos hasta llegar justo al límite de nuestras capacidades. Anda, pues tienes razón. Pero eso tiene que haberle costado muchísimo trabajo al señor Sharp. O al entrenador. No señor. Señor Sharp. ¿Sabes? Supongo. Parece que ha identificado nuestros puntos fuertes y débilis. Y adis... Y débilis. A ver... Puncho. Aprenda. Leer, leer, leer. Y ha descubierto cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Temazo, ¿eh? Increíble. Vaya temazo, por Dios. Vuestra fuerza como equipo reside en las super técnicas y en vuestro singular estilo de juego. Pero os falta forma física. Tenéis que mejorar vuestra resistencia, equilibrio y juego de pies. Por eso a mí me hizo un plan más duro que el de los demás. Exacto. Tú en concreto tenías que descubrir tus propios límites. Ya entiendo. Entrenador, creo que le dimos una disculpa. ¿Qué me decís equipo? Tres horas por entrenar al Sharp. Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! Hip, hip. ¡Hurra! Jeje. Bueno, aquí tenéis el plan de hoy. Como ayer lo hicisteis tan bien, he añadido un par de ejercicios a la lista. Venga, empezad. Sí, entrenador. Ahora todos le aman. De la noche a la mañana. En fin. ¿Lo ves? Sabía que el entrenador Sharp no nos decepcionaría. Me recuerda a mi tío. Era estricto como el que más, pero también tenía una pasión insuperable por el fútbol. Ahí va Lucian. ¡Ja! Así que me parezco a Raydark. Sí. La verdad es que sí. Vale, cuarto objetivo. Se acabó por hoy. Habla con Skype. Con Skype. Vale, estás aquí, ¿no? O eso parece. ¿Ya has acabado de entrenar, Arion? Pues sí. Skype. Skype. ¿Qué voy a llamar Skype? Muy bien, chicos. Basta por hoy. Venga, id a cambiaros. Que os está esperando una ración de fideos de quitar el hipo. Bien, me encantan los fideos. Me está hecho bola. ¡Qué alegría! Tengo tanta hambre que me comería un caballo entero. ¡Hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nesiki, te hemos estado buscando por todas partes. Habías dicho que querías seguir entrenando en el dojo, ¿no? ¿Qué? Mentira. ¿Qué hacen? Bueno, pues estás de suerte porque ahora mismo no lo está usando nadie. ¡Hala! Ve tirando para allá. Uf, gracias. Pero antes tengo que comer algo. No puedo ponerme a entrenar otra vez con el estómago vacío. ¿Se lo llevan ahí raptado? ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Habrá sido eso? ¿Qué? Ah, ya sé qué dices. Mientras tanto... Esto importa. ¡Ah! Alex Faber. Vamos a ponernos serios, por favor. Kirbuth. Esperamos que en el partido de mañana consigáis una victoria aplastante contra el Raimon. ¿Está claro? El Raimon es una pierderecita en el enorme lago que es el fútbol, pero puede causar ondas que rompan el delicado equilibrio que existe. ¡Ay! Está bien. El sector quinto regula el fútbol para que todos los equipos tengan las mismas oportunidades de ganar. Confío en que ganéis para mantener este equilibrio. Se podría decir que representaréis el fútbol regulado. No podemos permitir que un equipo como el Raimon mancille esta perfección. Demostrad vuestra lealtad y seréis recompensados. Como desees, señor. Byron. Byron. Ay, este pequeñín mola. Que demostraremos nuestra lealtad sin... Ni siquiera sé si estamos haciendo lo correcto. Y este es el malo. Pero todavía estás con eso, Bradford. A mí me parece que estás picado. El sector quinto no tiene la culpa de que no te saquen mucho al campo. Asúmelo, Renacuajo. Te falta talento y punto. Bala tú. Sobrao. ¿Qué? Repite eso si te atreves. Chicos, chicos. Basta ya. Peleas internas. Ah. Este es bueno. Este jugador es bastante bueno. Aunque se pasan el día discutiendo, está claro que ambos aman el fútbol. No sé qué hacer. A beber. Yo voy a beber. En el Kiribuz reyendo la discordia. Algunos jugadores se han contagiado del estilo de juego del Raimon. Me temo que este problema puede llegar a destruir a nuestro equipo desde dentro. Mirad qué ojos tiene. Lo cierto es que no me importa que elijan el bando del sector quinto o el de la resistencia. Lo único que quiero es liberarlos. Qué insolvencia. ¿Cómo usas hablarle así al gran emperador? Déjalo hablar. Ojo. ¿Eh? Qué cinemática. Esto podría ser la miniatura. Perfectamente. Si de verdad quieres liberarlos, no te contengas lo más mínimo y lucha contra el Raimon con todas tus fuerzas. Cuando hayas acabado con ellos, el Kiribuz tendrá el camino despejado. El Instituto Raimon. Todo empezó con ellos y parece que también representarán un papel decisivo en la conclusión. En efecto. Por cierto, todavía no te he dicho en qué consiste la trampa que oculta el estadio de esta ronda. Prefiero no saberlo. Pues tú te lo pierdes. Así que ya le vas a decir la trampa, ¿eh, cabrito? Al día siguiente, justo antes del tercer partido del Raimon en el Torneo Nacional del Camino Imperial. Ahí está Silvia. Hasta luego. Adiós. Y metedles una buena goleada. Claro que sí. Anda, Betu, y juega. Que seguro que juegan mejor que yo que sé. Además, era portera en todos estos dejo. Noticia de última hora. Nos acaban de informar de que un jugador de la liga de fútbol italiano ha llegado a Japón. Como es un antiguo jugador del Raimon, es evidente que habrá unos cuantos fans que se alegrarán de volver a verlo. Sí, yo sé quién es. Va el Raimon para la tercera ronda. Ahora estamos en los Windsor, ¿no? Sí, pues vamos a coger el mapa. El Chuchat tiene que estar echando, pues eso, lo que eche. Y aquí enfrente debe estar Yud, ¿no? Sí, ahí estás. Va solo, Arion. Vamos a salir hacia el complejo deportivo Roleta. Venga, todos a la caravana. Sí, entrenador. Así que el Kirbooth ya nos ganó el año pasado. Debe ser un equipo increíble. Estoy seguro de que después de todo lo que hemos entrenado, podremos hacerles frente. Bien dicho. Me alegro mucho de que al final no te dieras por vencido, JP. Ese es el espíritu, chicos. Si los del Kirbooth creen que somos los mismos del año pasado, se van a llevar una sorpresa de Tomo y Lomo. ¡Eso! Como salta JP. Ya verá, maestro. Me aseguraré de que este partido sea memorable. Último objetivo. Perfecto. Todos a la caravana. ¡Que nos vamos! Vale, pues vamos allá. Oh, veterano ha aparecido aquí de la nada. Y ya está. A ver, muchachos. ¿Estáis listos para ir al complejo deportivo Roleta? Anda, pero si ahora lo ha dicho bien. Es verdad, antes... Espera, espera. Ah, sí. En fin. ¿Estáis listos para ir al complejo deportivo Piruleta? Pataleta. Porra, ya no me acuerdo qué crack. Eres un crack, tío. Voy a beber un poco más. Qué rico. Monta en el tren Roleta. Ahí. Que se fue... Por aquí. Eh, aquí están las elecciones del Gran Emperador. ¿Cómo van las cosas? Ahí. Vale. Al parecer, Alex Zabel le saca casi el doble a... A Hillman. Y si gana el Kirbooth, pues la verdad le puede dar una patada bastante impresionante a ese gráfico. Así que... Vamos a tener que tener cuidado. Por cierto, quiero comprar una cosa. Vale. Como espíritus tenemos Pegaso, Lancelot, Magister, Peón Blanco y Various. Y en cuanto... O sea, podemos usar simplemente tres a la vez. En cuanto se acabe uno, podemos activar otro que no hayamos activado antes y eso está bastante bien. Vale. Como lo sabía, tiene el Chute Ancestral. Más que nada que ha pasado al nivel 30. Sabía que este escondía algo. Y bastante potente, eh. 60... Bastante importante, la verdad. Vamos allá. Voy a ver lo que quedaba, tío. Ahora tiene que expuncho borracho. Sí. Ha llegado el momento equipo. El futuro del fútbol nunca ha sido tan brillante. Es tonto y ya está. Hola. Mientras tanto, en la ciudad de Inazuma... Ahí está el maestro. Ahí todo... Yo qué sé. Ja. Cuánto tiempo. Ve al estadio para disputar el partido. Vale, pues ahora toca el camino. Lo que viene siendo complicadito. Y bueno, pues ¿dónde está...? ¿Dónde está...? El camino. Oh. Este quiere... Este quiere pelear. Vale, menos mal. Menos mal. Vale. Este camino tiene pinta de ser bastante complicado, pero la verdad es que mola. Mola. Por cierto, cerca de aquí va a pasar una cosa muy importante justo cuando acabe la serie. Así que ya lo veremos. Ruta balsa. Vale. Supuestamente tiene que ser... Vamos a ir hablando un poco con los jugadores para informarnos. Habíamos quedado debajo de la palmera, pero mi novio no aparece. Ah, te ha dado calabazas. Ah, pringao. En fin. Vamos a intentar no fardar. Vale. Cuidado con ese. Bueno, de todos modos podemos ir de las pachangas, pero la verdad es que no me apetece que salten ahora. Sin más. Vale, vamos a ver si tenemos los petes IPS a tope. Vale, perfecto. Ahí va, que nos ve ese hombre raro. Tú, ¿qué nos cuentas? Este es el estadio balsa. Pues parece cualquier cosa menos eso. A ver. Pues la entrada bastante bizarra, ahora que lo dices. ¡Señor! ¡Wow! ¿Pero qué? Esto es estructurado. Esto no es anime. Ah, vale, vale, vale. Ya decía yo. Dios mío, es que es muy LOL, eh. Es que es muy LOL. Ahí está el estadio balsa. Balsámico. El partido del Kirchbeth contra el Rimbos se celebrará aquí en el estadio balsa. Pero, ¿quién logrará salir a flote y quién se hundirá? Si no fuera porque está flotando este campo, ¿es tan raro? Ah, estupendo. Es mucho mejor que el campo de hielo ese. Bueno, tampoco te creas, pero en fin. Ahí están los del Kirchbeth con Byron. Esta también podría ser la miniatura. Byron. Youth. El diálogo más intenso que ha habido en toda la serie, sin más. Jamás se hubiera imaginado que se uniría al sector quinto. ¿De verdad cree que hace falta regular el fútbol? Así que esos son los jugadores del Kirchbeth. Habla con todo el mundo. Bueno, pues hablemos con todo el mundo, ¿no? Contigo, por ejemplo. La victoria no puede escaparse en los... Bye. Que rima con Guy. Ganaremos por nosotros y por nadie más. Ricardo. El Kirchbeth está realmente decidido a ganar. Y eso que decían que estaban en crisis por sus disputas internas. O a lo mejor te estaban troleando. Que es muy probable. A ver, me voy a acabar ya el batido. Ahora sí que sí, de verdad, ¿eh? Ahí, casi me ahogó. Hice el portero, ¿no? Equipo, seguid el plan estipulado. Solo se os revelará el sendero de la verdad si machacáis al Raymond sin clemencia. ¿De acuerdo, entrenador? No piensas eso, de verdad, ¿a que no? Laurel, tengo que hacerte una pregunta. He oído que hay cierta tensión dentro de tu equipo, ¿es verdad? Sí, más o menos. Laurel Vais era, ¿no? Pero hoy no hemos venido a luchar por ningún bando. Si no, a jugar al fútbol. Ya se le ha hecho ilusiones. Y esa es nuestra alineación inicial. Ni siquiera la ha dicho. ¿Qué? ¿Yo no estoy? Jo. No os quedéis ahí parados. Empezad a calentar. Jolín, con todo lo que ha entrenado el Wanli. Qué pena. Lo siento, Wanchan. Pero, ¿por qué me pone a mí en el banquillo? Si yo no... Si yo he entrenado como el que más. Tú. Habla con Yud cuando es... Con Jade. ¿Por qué creí que ponía a Yud? En fin. Cosas absurdas. No, por favor. ¿Cuánto nivel de equipo? Por favor. El equipo tendrá que tener aproximadamente un nivel de 31 o 33. Si quiere tener posibilidades de ganar. Vale. Tengo nivel 38. Pero bueno. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Porque obviamente toca el partido. Y el partido sabemos lo pesadito que es. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like. Cualquier cosilla. Y bueno. Pues a los que os he saludado sin más. Que no sé. Pues ya está. Saludaos que dais. Si eso os hace ilusión. Pues ahí lo lleváis. Y nada chicos. Bueno. Like. Comentar. Favoritos. Cualquier cosilla más. Suscribiros si no lo estáis. Y que les he estado. Para más vídeos de Night of My Eleven Ghost Sombra. Y el siguiente episodio. Partido contra el Kirbo. No sé cuánto durará. Probablemente 25 o 30 minutos. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahí está nuestro rival. Este. Este hombre es nuestro rival. Así que. Hasta otra. Bueno. A ver. Eso no es forma de despedirse. Puncho. Hasta adiós. Vale. Vale. A ver. Ya está. Adiós.